¡Hola! ¿Qué tal mis amores? Le doy la bienvenida como siempre a un nuevo video. Si es primera vez que estás por acá, por mi canal, visitando, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Me vine para el centro de Coyoacán a hacer un video que dije no lo puedo dejar de tener en mi canal. Y es entrevistar a los mexicanos a ver qué opinión tienen sobre Venezuela, qué frases conocen. Y es muy interesante este video, tener la opinión de cada mexicano. Así que de inmediato comencemos con el video. Bueno, aquí ya me encuentro con dos amigas mexicanas y quiero preguntarles, ¿qué saben ustedes sobre Venezuela? Bueno, hola, mi nombre es Andrea. Sé que se las caracteriza en primer lugar por sus mujeres bellísimas. Aquí está la muestra. También por sus paisajes. Y bueno, desafortunadamente el tema que le está dando la vuelta al mundo ahorita, lo que están viviendo en cuanto a la política, de verdad, de todo corazón. Espero que pronto se resuelva y en México siempre van a tener un hogar que los reciba con todo su corazón. Ay, gracias. Muy amable, qué linda. Me da pena salir en el video, pero me gustaría saber una opinión de alguien que... Me imagino que eres una niña, tendrías como 15, 16 años. Y ¿qué te imaginas tú sobre Venezuela o qué opinión tienes? Es un hogar muy bonito y me gustaría visitarlo. ¿Te gustaría visitarlo algún día? Bueno, muchas gracias, de verdad. Y me encuentro con mi amiga Monse. Monse, tú ya has ido a Venezuela, tuviste la oportunidad de conocerla. Y te quiero preguntar, ¿qué opinas tú sobre Venezuela? ¿O cuáles son tus palabras favoritas, tu comida? Mi palabra favorita es coño, no jodas. Ah, groserías Monse. Ya aprendí, fue lo primero que aprendí. Rascado, que es cuando estás medio... Tomado. Tomado, bebido. Ok, ¿qué más sabes? Bueno, comida, me gustaron mucho las cachapas. Obviamente las arepas, las empanadas operadas, que es algo como muy típico de barnizimeto, creo. Sí, de mi ciudad, las empanadas, le colocan, la abren por la mitad y le ponen relleno, aparte del que ya lleva. Ajá, exacto. Son como para que elijas tres quilos más. Y también los pepitos, deliciosos, deliciosos. Es un pan que lleva pollo, carne, marrano, chorizo. Le puedes colocar salsa de mayonesa, salsa ketchup, mostaza, es muy rico. Papitas. Tocinetas, sí, muy delicioso. Entonces, a mí me encantó, las playas también me encantaron. Estuvimos en Cayo Sombrero, en Los Juanes, disfrutando del mar Caribe. Pues, wow, increíble. Me la pasé genial. Bueno, gracias, Monse. A ti. Me encuentro con otra amiga mexicana. Ella es Chío. Chío, ¿qué tanto sabes tú de Venezuela? Mira, la verdad, lo que yo sé de Venezuela es que es un lugar donde hacen las arepas más ricas del mundo. Yo sé que a lo mejor eso no es tan... Bueno, es muy importante, pero también hay situaciones por las que están pasando que muchas personas lamentamos y esperamos que se solucionen pronto. Amén. ¿Una palabra venezolana? Este, chama. Ok. ¿Otra? Chema. No lo siento. Ya, es la única que te sabe. Sí, chama y no. Es que te he escuchado decir tantas que la verdad no me acuerdo. Pana es otro. Pana se le dice a las personas que son amigas así como tú. Y yo. Pana. ¿Eres mi pana? Exacto. Ok. No sabía de esas palabras. Bueno, poco a poco vas a ir aprendiendo. Sí te he escuchado, pero como que no se me robaron. Así como que ya... Casi como si yo fuera de Venezuela. Ah, no, no es cierto. Ya te entiendo totalmente. Claro. Y de repente digo, ¿qué dirás? Pero sí. Bueno. Gracias, chido. Nos vemos. Y aquí estoy con otra mexicana. Ella es de Michoacán, Linne. ¿Qué sabes tú respecto a Venezuela? Pues la verdad, pues la crisis que está pasando ahorita. Lo de Maduro ese que ya está más maduro que nada. Pues de verdad, las injusticias que están pasando y eso, pues aquí me llega. ¿Alguna palabra típica de Venezuela que te sepas? Es que me gusta mucho. Cuando le hacen, se aprendió esta mierda. Esa es la grosería, la grosería. Mami, pero eso es lo que nos causa gracia. Lo que aprendemos igual cuando alguien viene para acá. Lo primero que se aprenden son las groserías, mi amor. Así es. Gracias, Linne. Bueno, aquí me encuentro con un amigo suscriptor. Y quiero que me digas, ¿qué sabes tú sobre Venezuela? De Venezuela sí que viene por una crisis. O sea, se me hace un país muy bonito. Es muy bonito, pero realmente creo que se ve una injusticia muy caliente. Entonces, pues realmente, como todos, es lo que estamos viviendo aquí en México. O sea, ya es decisión que cada persona, pero sí, o sea, para toda la gente de Venezuela les va a estar aquí en México. Les queremos mucho. De hecho, yo me identifico mucho con los colombianos y los venezolanos. ¿Por qué? No sé, siento que somos la misma calidad de personas. O sea, somos personas muy amigables, muy amables, amosadas. Así es. Tienes razón. Tienes muchísima razón en lo que estás diciendo. Pero en especial el latino, ¿no? Sí. ¿Vesitarías Venezuela en algún momento? No, sí, claro. Sí. Es mucha curiosidad. Te invito a que vayas. Tiene playas hermosas, tiene lugares fríos y la gente es muy cariñosa allá. Así que te invito a que vayas. Muchas gracias. Claro. Te fuimos. Gracias. Gracias a ti. Ya he entrevistado a cinco personas y me da un dolor y una tristeza enorme que lo primero, que la mayoría de ellos, lo primero que me responden es que Venezuela está en una crisis. Así es, amigos, pero yo tengo la fe de que mi bello y hermoso país va a salir adelante muy pronto. Me encuentro acá con un amigo peruano, pero mexicano, porque ya tiene aquí 12 años viviendo. Cacho, te quiero hacer una pregunta. Dos. Tres. ¿Cuál es tu comida favorita de Venezuela o cuáles platillos has probado? Yo he probado la arepa, pero no de Venezuela, sino de Colombia. Ok. Y la verdad no me gustó mucho. Pero yo te di a ti una yaca. Ah, sí, es cierto. ¿Qué te pareció? Me pareció muy rico. Se parece un poquito al tamal peruano, pero con una combinación de varias carnes. Y la verdad, si tienes la oportunidad de probarlo, sí cómelo. Al menos Nati lo hizo súper rico. Sí, quedaron muy buenas. Muy buenas, muy buenas. La verdad, sí. Si tienes la oportunidad, pruébala, como les digo. ¿Qué palabra venezolana te sabes? Este, a ver, sí me sé. Bueno, he escuchado varias que tú me has dicho. Ok. Este, aparte de chama, que es como la más típica. La palabra que había oído era náhuara. Pero esa palabra es típica de mi ciudad, de Barquisimeto, porque uno dice para todo náhuara, náhuara. Es como una palabra que uno repite cada rato. Bueno, esa había oído, también había oído, este, pana, ¿no? Sí, pana es amigo, como aquí, güey. Ah, también había oído, este, marico. Sí, eso ya es una grosería. Ah, bueno, qué grosero. Sí. No, bueno, todas mis amistades saben de grosería y eso es lo primero que uno se aprende a llegar a un país. Bueno, sí, si no quieren que te agarren, ah, huevo, nada. No, ¿verdad? No, huevo, nada. Sí, otra grosería. Esa, me sé varias, me sé varias. Sí, ya me di cuenta. No las uso nada más, pero bueno. Gracias, cacho. Me encuentro con otra amiga mexicana. ¿De qué parte de México eres? De la Ciudad de México. De Ciudad de México. Una pregunta, ¿qué sabes tú respecto a Venezuela? Eh, bueno, sé que están como en crisis y que no anda muy bien la economía. Y nada más que tienen un presidente que no hablen, sabrá dónde. Así es. Aquí me encuentro con otros amigos mexicanos y quiero que ustedes me digan qué palabra venezolana se saben. Chamo. Aquí me encuentro con dos amigas mexicanas y les quiero preguntar. ¿Han comido alguna vez alguna comida típica de Venezuela? No. ¿No han probado? No, no se ha mostrado. ¿Sí? ¿Y si yo le digo arepas, le suenan? No. ¿No? ¿Para nada? No. Ok. ¿Y qué opinión tienen ustedes o que saben respecto a mi país? Que viven muchos conflictos políticos. Eso es lo que sé. Es que lamentándolo mucho, yo como venezolana sé que eso es así, que eso es lo que se escucha en todas las partes del mundo, que Venezuela está pasando por una crisis. Y así es, eso no es mentira. Y aquí me encuentro con otros amigos mexicanos. ¿Me podrías decir tu nombre? No sé. ¿Y el tuyo? Paquín. Ok. Les voy a decir una palabra y ustedes van a decir qué es lo primero que se le viene a la mente. Venezuela. Problemas económicos. ¿Y a ti? Nicolás Maduro. Nicolás Maduro. Sí. Todo el mundo ha asociado a Venezuela con política. Y ahora me encuentro aquí con un amigo mexicano. Si yo te digo la palabra Venezuela, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Arepas. ¿Sí? Por fin hay una persona que no dice Nicolás Maduro ni crisis. Gracias, arepas. Es la comida más rica de mi país. Sí, es muy rica. Encuentro con una familia mexicana y les quiero preguntar algo. Si yo le digo Venezuela, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabecita? Pues es un país hermano. Ok. ¿Qué más? Arepas. Arepas. ¿Y a ti? No sé. Él no sabe Venezuela. ¿Qué crees tú? ¿Qué es lo que más se escucha de ese país? No. ¿No has escuchado sobre la crisis? Exacto, el conflicto político. Hola, hola. Hola, aquí me encuentro con otro amigo mexicano. Una preguntita, si yo te digo la palabra Venezuela, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? En ese momento, bueno, desgraciadamente ahorita siento el conflicto de Venezuela, ¿no? Que la verdad es que no estoy como muy informado ahorita en el tema, pero bueno, sé que hay como tensiones políticas y todo eso, ¿no? Espero que los hermanos de Venezuela ya estén mucho más tranquilos que hace unos meses, ¿no? Sí, eso esperemos, que ya Venezuela mejore. Muchísimas gracias. Gracias, cosa no bonito. Mis amores, así hemos llegado al final de este video. Qué lamentable para mí que la mayoría de personas que entrevisté en esta ocasión, mis mexicanos bellos y queridos, hayan dicho. Lo primero que se le viene a la mente de Venezuela es la crisis y pues sí, pero pronto saldremos de esto. No olvides suscribirte a mi canal, darle like, dejar tus comentarios en la parte de abajo, compartir este video para que llegue a más personas. Yo soy Nati Chou y nos vemos en un próximo video. Bye.